No tiene la capacidad de aportar a la salud y está en el CIS, que es para la gente más pobre. Ellos no pueden tener diferencia en el tratamiento de salud cuando el Estado está coberturando, porque en la salud también hay plata del Estado, hay fondos públicos también. Por lo tanto, la inclusión social también empieza por la salud, con la salud para todos. Ahora, hay gente que tiene plata y quiere pagar un seguro privado, de repente para ellos esto es intrascendente. Probablemente, pero no es para la mayoría de peruanos, no lo es. Por eso yo tengo la esperanza de que para este año que se viene, el 2013, Midori, Nancy y César, podamos completar a todas las regiones del país, para que no solamente 8 millones de peruanos y peruanas se beneficien de este acuerdo, sino los 29 millones de peruanos puedan beneficiarse. ¿Por qué no? De tal manera que las futuras campañas no sean, yo voy a poner al hospital si ustedes me eligen, porque a veces se prometen muchas cosas, ¿no? En Puno me acuerdo cuando yo trabajaba de Alferez, un alcalde decía, si ustedes me eligen yo pongo el puente, ¿no? Y un amigo le dijo, oye, acá no pasa el río. Bueno, también les pongo el río. Entonces, a veces prometemos cosas, ¿no? Entonces, yo creo que este es un paso concreto, muy importante, y la importancia también le dan los presidentes regionales que se han tomado un momento de su recargada actividad para venir a suscribir este acuerdo. Yo la verdad les agradezco bastante, porque siento que estamos trabajando ensambladamente, y articuladamente, y estamos logrando cosas concretas. Esto es algo concreto. Así como hemos avanzado con los gobiernos regionales en lo que es la lucha contra la desnutrición crónica infantil, así también este es un tema que también va de la mano, es la salud. Y por eso yo les pido a seguir trabajando en estos temas. Yo recuerdo cuando era alférez en Moquegua, tuve un problema de salud y fui a atenderme al hospital, pero yo no tenía el sistema de salud, no conocía ni siquiera salud ni CIS, ¿no? Tenía mi hospital militar. Bueno, tuve que pagar mi consulta. Bueno, tenía para pagarla, ¿no? ¿Cómo serán la gente que no tiene para pagar una consulta? Creo que este tipo de acciones muestran realmente la preocupación que tienen los gobiernos regionales en los temas fundamentales de la población. Yo los felicito a todos ustedes y espero que el resto de gobiernos regionales prontamente suscriban sus acuerdos porque eso puede significar salvarle la vida a un niño, a una niña, a un odiseo que puede estar no solamente en Loreto, puede estar en Junín, puede estar en Tumbes, puede estar en cualquier región del país. Y que de alguna manera están esperando que nos pongamos de acuerdo. No demoremos más esto. Pongámonos de acuerdo. Ha sido un tema que ha costado, pero que una vez que ya se estandarizó el tarifario para decir como una ventanilla única, ¿no? Ahora ya es una ventanilla única. Antes no era una ventanilla única. Ahora yo voy a la ventanilla única que es el centro médico, el hospital que tengo, lo más cercano. Entonces, el problema lo resolvemos nosotros. Clasificarlo, si este señor pertenece o esta señora pertenece al CISO de Salud, ese ya es problema nuestro. Antes, hasta antes de la firma de este acuerdo, ese era problema del ciudadano. Ese era problema del ciudadano. Ahora lo estamos asumiendo nosotros. Ahora es problema nuestro. De tal manera, como dicen los artistas, el público no tiene por qué perjudicarse. Para eso estamos nosotros. Otro tema importante es que hoy día los gobiernos regionales están haciendo una demanda de lo que es los gerentes para gerenciar los hospitales. He ido, he visitado hospitales donde no hay gerentes, hospitales que están vacíos. Bueno, es una tarea que tiene Juan Carlos de servir. Así que antes de salir de vacaciones, me resuelve este problema bonito. De tal manera de cumplir las metas de poner, darle, proveer gerentes hospitalarios, administradores, porque es uno de los grandes problemas que hay en los hospitales, es la gestión. Y necesitamos resolver este problema de gestión. Es un problema antiguo, no es de ahora, es antiguo ese problema. Pero con eso no nos podemos decir, bueno, así me lo dieron, ¿no? No, me lo dieron así, pero hay que resolverlo, pues. Así, hay que resolverlo. Y por lo tanto, necesitamos hoy día, a través de la Escuela Nacional de Administración Pública, producir esta especialidad de gerencia de hospitales, de gestión hospitalaria, que no es lo mismo administrar un restaurante que administrar un hospital. Acá hay vidas humanas que se involucran, ¿no? La atención médica siempre es con cariño. No es lo mismo administrar cosas que administrar personas. Por lo tanto, una parte del compromiso de estos nuevos gerentes que van a ir a los hospitales, es que tengan cariño, amor, ¿no? De servicio, vocación de servicio. Eso es fundamental. Tal, mucho hace el cariño que uno le ponga al paciente para que el paciente se sienta reconfortado y pueda salir adelante. Por lo demás, quiero reiterar mi agradecimiento a los presidentes regionales, quiero reiterar el compromiso del gobierno a seguir trabajando. En Nucayali, en la lucha contra el dengue, hemos venido trabajando de la mano y creo que ha venido dando resultados. Necesitamos también en Tumbes, en Loreto, en las zonas propicias para este virus, trabajar juntos para poder erradicar con acciones preventivas este problema que es el dengue y que muchas veces trae consigo costo de vidas humanas. Jorge, creo que tenemos que seguir trabajando ahí. Y también que este compromiso llegue a las instancias más de abajo. Porque me decían que había un administrador que no quería trabajar en las tardes para fumigar. Entonces, tienen que ponerse la camiseta. Todos tenemos que ponernos la camiseta cuando se trata de defender la salud, cuando se trata de defender la vida, la educación, los derechos fundamentales. Por eso también, Midori, seguimos adelante con el tema del bono para los médicos que vayan a trabajar a zonas de frontera y a las zonas del braen. Médicos que están, muchas veces dicen, ¿qué hago en la zona de frontera? Yo debía, todos quieren trabajar en Lima. El 80% de los médicos están concentrados en la costa. Lima, Arequipa, La Libertad, Piura. Que son las zonas, económicamente, que han tenido muy buen crecimiento en los últimos años. Igual los especialistas. En mi primera campaña, cuando fui a Ayacucho, me enteré que no había un cardiólogo. Así que, me decían, en la campaña, prometo usted que va a traer un cardiólogo. Parece mentira, la ausencia de especialistas, anestesistas o anestesiólogos, que faltan. Y tenemos que trabajar duro en esto. Tenemos que darle racionalidad y darle también expectativas profesionales y económicas a los médicos para que vayan a trabajar al interior del país. Cuando estaba en Chayapalca, yo trabajaba en Chayapalca un poco más de un año, de teniente. En esa época no había el servicio militar femenino, solamente era el servicio militar de varones. Y nos mandaron un médico, que era un ginecólogo. Estábamos en Chayapalca, puro sobre, y teníamos un médico ginecólogo. Entonces, también tenemos que darle racionalidad al empleo de los médicos. Por eso, creo que va a ser importante, Emidori, esta medida de incentivar para que estos médicos no sientan que se desactualizan, no sientan que pierden ventajas o posibilidades frente a los médicos que se quedan en Lima. Darle más fuerza al serum. Por eso, nosotros los recibimos a los serumistas, los traemos acá. Antes de que se vayan, yo los saludo, le damos su mochilita donde está su termómetro, sus cositas propias de un médico, ¿no? Para que se acuerden, cuando sean viejos, digan, acá me recibió en Palacio, el presidente ha ido, me entregó mis cosas. Es por la importancia que tienen los médicos, es la importancia. Por eso también, Nancy, con la Presidenta de Salud, la doctora Bafibo, hay que trabajar juntos en este tema de poder concluir los acuerdos con todas las regiones del país. Y de ahí, si algunos sistemas privados quieren también trabajar en este tema, lo podemos hacer porque es un tema de homologar tarifario nada más. Así que podemos abrir este espacio también para los sistemas de atención privado, clínicas, etcétera, que quieran sumarse a este trabajo. Es cuestión de homologar los tarifarios y que haya un control para que todo se maneje de manera transparente. Por lo demás, les agradezco bastante a todos ustedes. Vamos a seguir trabajando juntos, no solamente en el área de salud, en el área del deporte, en el área de la educación. En el área del deporte es importante como parte preventiva de la salud, empezando por los mismos presidentes regionales. Cuando estamos un poco gorditos, hay que hacer un poco de deporte. Y en las distintas áreas. Sus proyectos son nuestros proyectos. Son nuestros proyectos. Así los tomamos nosotros. Queremos que Huancabelica, Apurima, Ayacucho, que antes eran el triángulo que decían de la pobreza, incluyendo Huanco, ya no lo sean. Estamos trabajando ahí con una serie de proyectos de infraestructura. Los gobiernos, los presidentes de los gobiernos regionales, todos tienen las puertas abiertas a mi despacho. A veces, por temas de la burocracia, que existe en todo sitio, se van entrampando las cosas. Bueno, trabajemos juntos y lo desentrampamos para que los proyectos sigan avanzando. En cada región del país, sus proyectos son nuestros proyectos. Y así queremos trabajar como estamos haciendo ahora en salud. Muchas gracias a todos ustedes. Bien, las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, que ha encabezado la ceremonia de suscripción de convenios de intercambio prestacional entre el Seguro Integral de Salud y 11 gobiernos regionales. En estos momentos, el señor presidente regional de San Martín, señor César Villanueva, hace entrega del acta firmada hace breves minutos por él mismo y por las ministras de Salud y de Trabajo de Promoción del Empleo. Muy bien. Gracias. Durante su discurso, el presidente Ollanta Humala ha señalado que esta rúbrica de convenios va a beneficiar a más de 8 millones de peruanos tanto los asegurados al Seguro Integral de Salud como el de E-Salud, que ahora pueden atenderse tanto en los hospitales del Ministerio de Salud como los del Seguro Integral. Bueno, habíamos comentado que son 11 los gobiernos regionales que en esta ocasión firman este importante convenio y vamos a conversar justamente con uno de los presidentes regionales, Wilfredo Oscorima, de Ayacucho.